Hola que tal chicas y chicas bienvenidos a un video mas para el canal soy LuxasAfitrión Hoy les traigo blocking dead en el servidor Hypixel Si estan interesados a jugar a este juego les dejare en la descripcion el link para que puedan jugar a este grandisimo juego Tengo un lag tremendo A este grandisimo juego que me gusta jugar a veces Llevo días que no juego Tengo un lag Me vienen zombies pero como irme para aca rápido Ok vamos Vamos a salir de aqui, vamos a salir de aqui La idea si uno no conoce lo que se trata de este juego Se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie Tengo lag Tengo lag tremendo Si tengo lag Cúbreme mi amigo Si gracias por cubrirme Wow 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 Vamos 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 Hay que salir de aqui tengo lag Uff Un botiquin y salimos de aqui Tengo listo comida Yo no voy a usar todas las armas Uso el cuchillo Después uso la pistola Ya cuando se acerca al final uso la escopeta y la metralleta Vamos a ver Ya esta usado Vamos a ir al banco Porque no tengo demasiadas municiones El dia de ayer subió obviamente Fue una partida bastante epica Uff este es el banco Este es el banco Este es el banco Muy bien En la iglesia tiene que estar El otro lado Vamos a salir Para aca No necesito ahorrar Este Este Municiones Mira que hechos hago Que hechos hago Vamos vamos Deja de que lo maten Espero que sea El hospital El hospital En el En el En el El agua En la oficina En la policia En los policias La zona de De rescate Porque hay Hay un montón de municiones Vamos a irnos aqui con estos Uff 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 Hasta que casi me salvo Ok A ver No tengo No tengo suficientes balas Vamos a hacer todo lo posible para sobrevivir Es que comencé con Con Un gran lag que tenia Ya las dos cosas se van a poner dudas Si Ya se van a poner dudas Las cosas Ya estamos en 3 minutos Y Si Las cosas se van a poner bastante feas Bueno Que me estas contando compañero Tengo que usar Tengo que usar Adecuadamente Las balas No tengo suficientes municiones Munición ¿No? ¿Cómo se dice munición? Ah Emo Ah si si perdon No tengo suficiente Y me dicen GG Yo creo Porque no tengo suficiente Tengo 25 de metralleta 25 de metralleta 25 de metralleta Me puede servir de algo Vamos a investigar un poco No No Ahí engrvietar Dios ¡ self! Agregamos Ok no tengo que desgastar mis alas A veces cuando se trata un jugadores zombie hay que usar tu escopeta o el cuchillo porque el cuchillo lo mata de un instante lo bueno es que tengo suficiente de la comida pero si encuentro muy bien solo disparo, tengo que hacer zona de rescate, ahorita les van a decir 1, 2, 3 7 balas 7 balas 1 2 3 muy bien puedo sobrevivir en 15 segundos van a decir donde vamos a estar más una bala que use ahí está gimnasio si, donde está vamonos, vamonos, vamonos dios corre luxa no corre, corre y ahí está con nuestra compañera ahí si puedo encontrar municiones necesito municiones para sobrevivir quedamos 8 jugadores no he matado suficiente de zombies porque no tengo municiones bien otra escopeta, muy bien tengo 29 minutos para, 29 segundos para buscar más cosas uh, metralleta, muy bien me va a hacer pistola muy bien vamos aquí 20 segundos metralleta, muy bien tengo 10 de metralleta 10 de metralleta lo bueno que esta no se fijo en esta ok tengo para sobrevivir lo voy, aquí está muy bien más de metralleta, muy bien ok, a comer una de cada lado una en cada lado voy a ayudar a mi compañera que está aquí voy a ayudar compañera este zombie se convertí invisible si lo vieron no, regresa tengo 9 de metralleta de escopeta se murió ya el compañero me la voy a jugar no veo nada no, me metí en el lugar equivocado uh, 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 uh ayudar, 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 ayudar es que con me arriesgué y tengo no, bueno, no conseguí las municiones no, no, me maté en el lugar se está metiendo de otro lado se está metiendo al otro lado escopeta no tengo comida botiquín ahora tomo un poco ahí está claro, claro como si no fué un mañana ahora tengo que soplar ¡Vamos! Bien, 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 bien 56 segundos, 56 segundos Vaya compañera Tengo dos platiquines Un stack Ah, ya no tengo Ese me lo escargo ¡Dios! 22 segundos No, no, no Necesito comer Necesito comer Ahí está, muy bien Cuatro, tres Dos, uno ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uff! 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 ¡Lo salvamos! ¡Lo salvamos! Buena Buena partida además Obviamente sin municiones tuve que sobrevivir Me arreglé mucho para En esa última De cuando se murió Sabía que se murió, recogía algunas cosas y ¡Uff! ¡Uff! ¡Sin nada! No tenía ya nada para pelear ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, uy, lagazo Bueno, espero que les haya encantado el video No olviden de dejar su like, compartir el video Suscribirse al canal si él es nuevo Y... Nada más que decir Soy Luxtas Afitrión y les dice que tengan buenas tardes Y... Que las pasen bien Y nos vemos en el siguiente video Gracias Y el jueves UHCR ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!